Estamos felices, nuestros números nos dicen que las tendencias son favorables, que favorecen al Partido Acción Nacional, que favorecen a nuestro candidato Tocho Méndez y estamos ahorita ya empezando a recibir los números oficiales, pero bueno, lo que les queremos decir es que las tendencias son a favor de Tocho Méndez y tenemos próximamente un diputado panista, el diputado 33, en el Congreso del Estado. ¿Cuáles son las cuentas de esas tendencias? Bueno, nuestros propios números, nuestros propios representantes que tenemos en cada una de las casillas son los que nos han pasado la información. Mucho ánimo todo el día con la afluencia de la votación en unas elecciones que consideramos que son normales, no hay mucha afluencia, el porcentaje es el histórico que se da en este tipo de elecciones. No, no, no tenemos, aún no tenemos porcentajes, solo que la tendencia nuestra es favorable, voy de paso por nuestro candidato, en unos momentos, en un rato más estará aquí nuestro amigo Tocho Méndez. Bueno, la tendencia solo les puedo decir que es favorable, no tenemos los números completos, aún está el conteo, está el cierre de las casillas, son nuestra propia información, nuestros propios números, son favorables al Tocho Méndez. Son las informaciones que tenemos nosotros, la mayoría de las casillas ya han cerrado, están en ese proceso, pero estamos felices, de fiesta, y bueno, al rato les dará la información de viva voz nuestro diputado. Juan, ¿salió la ciudadanía a votar o prevaleció el abstencionismo que se dio en las mañanas? No, la elección es normal para un proceso extraordinario, dadas las circunstancias, los números históricos son alrededor del 20% de la votación en este tipo de elecciones. En este tipo de elecciones extraordinarias, es el histórico que se ha dado el 20%. Muchas gracias, y ahorita voy por nuestro candidato, en un rato más aquí estamos con ustedes. ¿Pero están seguros que no puede ser irreversible? Es irreversible, consideramos que no hay vuelta de hoja, Tocho Méndez es ya el diputado del Distrito 17. Gracias.